Estamos finalizando el año y por las fiestas que han señalado este fin de año, ustedes sigan haciendo inspecciones hoy en el Real Ica y otros lugares. Buen día. Sí, buenos días. Nosotros venimos verificando los lugares donde se van allá las fiestas de fin de año. Pueden apreciar aquí, nosotros ya hemos estado en el Hotel Real Ica, sus instalaciones están en buenas condiciones porque es un campo abierto, es junto al local donde es la piscina y va a llevarse a cabo la fiesta de fin de año. Cumple con las medidas de seguridad. Acabo de visitar también el hotel, no, el restaurante, el Chifa Palacio Oriental. También ellos tienen todos sus cercos perimétricos de concreto, es campo abierto y es recomendable para que el público en esta fiesta de fin de año puedan asistir tranquilamente. ¿Quiénes no estarían cumpliendo? Nosotros, ahorita a lo que vengo, todos vienen. Por ejemplo, ahorita vengo a visitar también lo que es el local de Lucho Palacios, donde va a llevar a cabo también es campo abierto ese. Y todo viene cumpliendo, ahorita en este momento yo me voy a dirigir a lo que es el Álamo. El Álamo y después al local de Alas Peruanas, también donde va a llevar a cabo su fiesta de fin de año. ¿Qué va a pasar con aquellos locales que no cumplen con las medidas de seguridad? No, nosotros a las 5 de la tarde salimos con la fiscalía, vamos a salir con la fiscalía. Yo, como defensa civil, primero me corresponde a mí hacerle las observaciones para que ellos, a última hora digan, no, no me han hecho las observaciones, yo estoy dejando las observaciones en todos los locales y a las 5 vamos a salir con la fiscalía, gerencia de promoción económica, policía nacional, todo. Pero hasta el momento, todo el mundo ellos tratan de, porque se sabe que es una fiesta donde asiste gran cantidad de público y ellos tienen una inversión, son entidades privadas que tienen una inversión y ellos tienen que cumplir con todo. ¿Cuántos locales son los que van a hacer fiesta aquí? Lo que yo tengo es, tengo Alas Peruanas, tengo el Álamo, acá el Hotel Real Ica, el local acá en lo que es el Museo Regional, el Chifa Palacio Oriental y en los fiestos. En distintos sitios donde va a llevarse a cabo la fiesta. ¿Y en estos locales van a hacer uso de material pirotécnico? No, no han pedido autorización, ellos tienen que pedir primero autorización a la DISCAME, después ya pueden utilizar sus productos pirotécnicos. ¿Y con los locales de que realicen fiestas y no tengan autorización? La fiscalía lo cierra, la fiscalía justamente, las coordinaciones son que la fiscalía cierra los locales que no tengan autorización y que no cumplan con las normas de seguridad. Ahora, nosotros Defensa Civil, también el día de ayer hemos, en coordinación con la Policía Municipal, la Policía Nacional y el Fiscal de Prevención, se ha hecho el decomiso de productos pirotécnicos en diferentes partes de la ciudad. La Avenida Grau, la calle Paita, la calle Amazonas, todos esos hechos de decomiso y ha quedado una acta donde el fiscal posteriormente ya va a hacer la quema de todos los productos que se han decomisado.